Si a ustedes no les importa desperdiciar el agua, es mejor que escuchen esto. Una de las principales empresas británicas encargadas de proveer el agua potable en las ciudades del Reino Unido, se ha planteado la posibilidad de tener que remolcar icebergs desde el Océano Ártico hasta Londres, debido a que desde hace meses no llueve en el país, lo que ha ocasionado una de las más graves sequías que podría derivar en la falta del vital líquido. Para esta misión utilizarán remolques especiales y lo último tecnología para romper los pesados bloques de hierro. Cuando un videojuego aborda temas de la realidad puede traer algunos problemas, tal es el caso de Super Columbine Massacre RPG, el cual tomó los acontecimientos ocurridos en la famosa Escuela de Colorado, donde dos alumnos asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor. La sociedad de padres de familia piden a la compañía que lo desarrolló que retiren el juego de la red o demandaran. ¿Ustedes qué opinan? ¿La agresividad de los videojuegos genera violencia o depende de otros factores? En varias ocasiones hemos hablado de celulares caros, sin embargo la tecnología ha demostrado que puede lanzar productos que superen las expectativas de los compradores más exigentes. Por lo que si quieres el último celular de la firma Goldfish, fabricado en oro y platino con detalles de diamantes, capaz de reproducir MP3, tomar fotografías con una calidad de 8 megapíxeles, una tarjeta de memoria de 2 GB y la posibilidad de conectarte a internet sin ningún problema. Solo tendrás que abonar a la cuenta de la firma un millón de dólares para que puedas tener este dispositivo con lo último de la tecnología. ¿Te interesan los cortometrajes realizados con un celular? Bueno, pues tal vez podría ser uno de los ganadores del primer festival de la película móvil que se llevará a cabo en la ciudad de Bruselas. El jurado estará conformado por profesionales del gremio, quienes calificarán al mejor director, el escenario mejor acabado o la locación más original. Las inscripciones se cerrarán a fin de mes, así que busca las bases y quién sabe, a lo mejor te vas totalmente gratis a Bruselas a recoger tu premio. Recuerden que nos pueden bajar en su celular o en su PCP. Nos vemos mañana.